Música Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios A este pago que un día dejé por gusto de andar andando Parece que supiera de mi tristeza mi pleteza y no Que me espanta el silencio con las dos hojas al ir llegando Una huella en recuerdo y otra en olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo los años lejos fueron pasando Amará ya la vida todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Una huella en pena solo nos queda saindo los dos Música Ya tan solo esta pera lo que hace un tiempo fuera mi rancho Y hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado Vamos, vamos de nuevo, vamos mi triste, vamos andando Que un camino de ausencia los dos juntos nos abre el paso Una huella en la vista que se ha ganado Una huella en recuerdo y otra en olvido que duele tanto Y entre olvido y otra en olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo los años lejos fueron pasando Amará ya la vida todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Una huella en la vista que se ha ganado Una huella en pena solo nos queda saindo los dos Tres en la vista que se ha ganado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!